Trabajadores y exfuncionarios del Ayuntamiento de Zapopan denunciaron presiones políticas por parte de la actual administración. Indicaron que el no apoyar al gobierno de Movimiento Ciudadano los convirtió en víctimas y blancos de hostigamiento laboral. Por lo dicho, Mónica García, con 29 años de servicio en el Ayuntamiento, fue cambiada a otra área por realizar una publicación en redes sociales que no involucra al candidato de MC, mientras que Raúl fue despedido por invitar a un evento al candidato de futuro, Pedro Kumamoto. Fuimos llamados a la oficina del director de participación ciudadana para informarnos que simplemente nos cambiaban a otra área de trabajo. No hay ningún motivo laboral, lo cual nosotros empezamos a checar por qué se nos estaba cambiando. Cuando llegó el sindicato después nos dijo que esto ya estaba politizado, entonces deducimos que fue por una publicación que hicimos en redes sociales. Pedro Kumamoto, candidato a la alcaldía de Zapopan por futuro, recordó que el pasado debate solicitó al abanderado y mesista Juan José Frangé que se respetaran las ideologías políticas de los servidores públicos y no se tomaran represalias en contra de quien no vaya con su corriente política. Ante los recientes despidos, Kumamoto reafirmó el apoyo para estos trabajadores. Quiero dejar algo muy claro. Nosotros respetamos la libertad de las personas y estamos aquí para acompañar su lucha. Y les decimos a todas y a todos los servidores públicos que están pasando por situaciones similares, que cuentan con toda nuestra solidaridad con el equipo jurídico y desde luego con nuestro apoyo incondicional, sin importar sus preferencias políticas, porque frente a injusticias como estas no se puede seguir guardando silencio. El equipo jurídico de Pedro Kumamoto prepara acciones legales para defender a los trabajadores que han sido hostigados o despedidos por no apoyar la corriente política del actual gobierno. Con las imágenes de Antonio Campos, Pablo Toledo López, Señal Informativa.